La cerveza Ah, no, es el chino Es el chino de todos Ah, de todos? Él dice que es mi favorito Y si no, el otro dice que es mi favorito No, mira fue que... Willy, yo no entiendo nada La otra vez La otra vez dijo el chino Porque como no se estaban hablando Que el chino ya se iba a caer del carro Y dijo, no, ahorita si ya me voy a vitaminar Y la Glendy dijo, no, tu vitamina es la cerveza Va Glendy O sea que el chino no tiene algún Su favorito, todo dice Todo le gusta Lo voy a llevar y no se nada Que no le vaya a gustar a Giovanni No, porque yo como digo Ya hemos trabajado tiempo Y pues ya tiempo Tiene que estar trabajando en mi casa Nuestra casa Porque el hizo el tapear Pegó el piso cerámico Le puso el zócalo Y pues... Una gran confianza le he tenido yo Ya pues... De la confianza ya se pasa otra cosa Y si ya no Pero que cosa está pasando a él Creo que ya ves de que de zócalo en zócalo Yo puedo unir cuando lo veo que va también Ya vas a ver Y ahí viene otra zócalo y yo lo traigo siempre Oyeron? Que dicen? Ajá Puede venir cuando ella quiera Y en la cara de chino lo está diciendo Ya ve a usted chino, nosotros no tenemos nada que ver Y ahora usted se lo está diciendo Ya ve que usted es el que tiene que ver ahí Pues sí, ya que mal, pues mal de zócalo también Mal de zócalo eso O sea que ahorita fue galletas, después un almuerzo Depende Vaya Giovanni, depende Si le nace se lo va a traer Eso sí te digo No te vas a enojar cuando yo le voy a llevar alguna cosa No, hazlo, hazlo, hazlo Ahí también no hay nada O sea que le da igual, no hay celos Sí, no hay nada O sea que chino no tiene su comida preferida como patulú Chino solo cualquier cosa Dice que es su favorito Yo digo que Giovanni ya carnita de coche ya no vas a dar Porque vas a matar al suero de chino No, también es otra cosa que andaba diciendo uno ¿Va que sí? Se mete las narices donde no le importa Porque Miren pues pasó así Nosotros compramos el pochito pequeño Vaya Es otro que porque no está enfrente mío le parto a la madre Sí, porque esas babosadas sí no me gustan ¿De qué pochito? Andaba metiendo otro las narices que El otro que patulú compró el coche Yo porque no lo tengo enfrente como le vuelvo a repetir Parto a la madre ahorita mismo O sea que no lo compró patulú Nosotros lo compramos pequeño Lo criaron de hijo toyano Es un cerrito que yo lo compré de 300 años De chiquito De chiquito Entonces ella se engordó, llegó grande Y para el día del padre lo matamos Pero la culpa no fue patulú tampoco Estaban diciendo que le inyectaron algo No 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 sé por qué viene así Muy enterado y la cara que trae Pues yo le estoy preguntando ¿Qué estás haciendo aquí también? Con que no se vaya a quejar allá con su familia Eso es lo que falta Eso es lo que falta Eso es lo que falta Esa es la mañita que él tiene que quejarse con mis papás No yo como le digo Si así es ella pues no Que no se vaya a enojar No pero yo ya te dije que no hay nada Tengo ah Vale Pero tal vez ya no lo quiere chino Ya le dijo ese día que ya no No vaya entonces no le va a causar de alucinar porque no lo quiere Ya no siente nada por él No dijo ella misma lo dijo y ahí estaba chino Y no se quiere a una persona para que no se quiera Ni a la fuera Preguntarle bien chino porque mira a mi me dijeron tantos minutos y ya te salimos Como media hora le dieron a coba Media hora me dieron tío Y para afuera Mejor avisar contigo No porque chino tiene su casa No lo pueden echar a él Más bien él puede Yo tampoco Yo puedo ir a él Es cierto que el chino 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 ha comido ayuda de ahí pero él le dice que no 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 quiere Estoy decidido estoy para ir Como él si todavía la quiere Glenn Mire pues Si él me había querido Él me había dicho aquí frente Si son celos Me cae mal lo que estás haciendo Pero no le estoy preguntando y no responde Más bien con esa cara trae ve Eso es lo que yo le digo a ustedes Cuando él tengamos problemas en la casa La primera cara que pone ya se mata las cosas No me lo dice en la cara mi amor esto y eso No Él no tiene paciencia con uno y no me dice en la cara Ay ese es también el problema Pero mira pues A mí me dijo chino Yo voy a decir lo que me dijiste chino La otra vez Me dijo chino Brian me dijo Ahorita me dijo Primeramente Dios me en estos días me dijo Yo ya voy a estar un poquito más libre me dijo Ahí va a ver me dijo Voy a comprar flores Le voy a llevar Eso tal vez tiene porque yo Más que me dijiste chino Porque dejé de ser desayista No quiere ser metichas La quiere volver a consultar Es que yo siempre veo lo que veo Pero Yo he escuchado un rumor Disculpe Lo que voy a decir De que dicen que La Glendi están Inversada de Patulú Será cierto No sé O sea pues dicen que Que la Glendi Cuando ve a Patulú Dice que Como que ella se siente Como que Como que vuelve A sentir algo Sabroso Vuelve a la vida Es como que Es como que cuando alguien te gusta a alguien Tú dices Y cuando lo miras Hasta miras pues Tal vez estas todo así Como chino Pero Ya como que Cuando mira a la persona esa Ajá Tal vez estas bien hecho mierda Pero Pero Ya cuando lo miras Entonces Yo no sé Yo hasta aquí no sé Yo solo Es un rumor Que me llegó Pero por eso así Hacía la mano para tomar jugo Mira ¿Quién? Entonces viene este hombre Y se pone nervioso también Ajá Esta igual que el cuicho Con la graseña Que se pone nervioso El cuicho así le hace la mano Cuando se toma Como jamás el agüita Ajá Y entonces por eso que yo Escuche un rumor Y yo dije Y que va a pasar si Un caso Este Este hombre le propone algo La Glendi Y dice vayamos para la casa Se va a la Glendi ¿Qué? Ya ha engasado la Glendi Una mujer engasada De un hombre Se va Sí Se va porque se va Y si el hombre no la trata bien Se va con el otro Es normal Cualquiera le pasa eso ¿Para Chilo? ¿Para Chilo sí o no? ¿Qué va a hacer Chilo Si pasa eso? Te hago la fiesta con Patulú Pues yo lo que estoy Como la gran puta Porque ¿Qué puta viene a ser aquí? Con jugo Tal vez Bueno por ahora Tal vez dijo Le voy a llevar algo a Patulú Porque Patulú es pobrecito Está trabajando ¿Para Chilo no está haciendo nada? Porque te das cuenta Que él está trabajando allá Y lo conozco yo a él Solo es el único que yo Ajá Ellos vinieron para Cali Paran a este muchacho Y así Brian bajó a comprar Y yo aproveché y le dije Yo voy a llevar algo ¿Para quién? Para una persona Y entonces Brian Se comenzó a asociar Y cuando ellos se dieron cuenta Comenzaron a grabar Ya Nada Es simplemente para Una amistad Nada más Para ver Dos de esas árboles Pues ahí tú Te pones con la gran puta Que haces Siembras y te pones Nada que ver Nada que ver Patulú Ustedes dijeron De todo el respeto Si Donde quiera uno Se gana el respeto Donde quiera Donde quiera Aquí uno va a trabajar Si porque si no Si no ahorita Se siente molesto Si Mira Fui a trabajar a tu casa Y todo Me dijiste mira Hay que pegar aquí Ah pero un ratito Un ratito ¿Cómo? Pues ya te voy Ya te voy Allá porque Estás pesando Pum Donde trabaja él Le van a quitar a la mujer A los hombres Ahí sí No vas a salir vivo No Tranquilo chino Mira Es que El problema es que Todo piensa algo Sobre mí Con el muchacho Va Pero si el día Que yo me dejé con el chino Que es problema mía Con el chino Pero Glendy Pero vos Vos solo por una amistad Detrás de él Como se llama No Aclarando aquí Frente de chino No es porque Va a pensar más chino Yo nomás le dije Que si yo no quiero nada Con él No lo quiero Simplemente por él Que ya hay otro No va Pues no Ya ves chino Yo se lo he dicho No es necesario que me vas a mirar con otra Al día que vos me vas a mirar Porque ella anda comiendo en el sol Si necesito familia Pero hay que tomar el tiempo Y darle No solo que te vas a salir de él Y te vas a ir a meterse con el otro Pero si él no comprende Pues ahí él Yo se le he dicho Que me deja ir Porque yo soy libre Yo a él se lo he dicho Por los problemas que ha pasado Y todo eso Se lo he dicho a él Entonces yo con eso Le traje eso Por amistad nada más Y él te lo está diciendo también Ahora vos si te enojas Es un problema Si porque chino Estaba malinterpretando Pues que usted traje el culo Si Porque dice que Que estoy haciendo yo aquí Pues allá ven Ustedes fue a que vinieron primero Y que está haciendo él Eso es lo que yo digo también Que es lo que está haciendo él aquí Está andando siguiendo Dos mil Ahí se da cuenta Que él es lo que me está persiguiendo Y preguntándole Que estoy haciendo yo aquí Que le traigo yo a él aquí Pues le traje nada más Resesco para que él se resesca Ya Vos lo que estás haciendo aquí Atrás de mí Porque yo nosotros Estuve primero aquí Bueno pues entonces Que sea la primera Y última vez Que hagas eso ¿Viste? Pues Como si ya vienen para acá Yo sí voy a traer Tenerle algo ahí No hay problema Simplemente esa amistad Si vos te molestas Pues no hay problema Eso sí te digo Ya la próxima Ya no voy a tolerar ¿Qué vas a hacer? Primera y última vez Pues No vas a mirar No dice nada Pero ya la próxima Sí Lo siento mucho Ahí sí ¿Viste? Te mandas a la calle ¿Se da cuenta ¿Se da cuenta De lo que dice Chino? ¿Vas? ¿Se da cuenta De lo que dice Chino? Sí Bueno Nos vamos a traer ¿Vas? 10 10 Ay no mucha Pero ya Glendys dijo De que ella Puede venir Cuando vengamos Nosotras Le va a traer algo En que Chino dijo Que sea la primera Y la última vez Yo con todo respeto Le traigo algo Como le dije Lo conozco muy bien Y él ha trabajado La casa Ahí el que Está presentando Pero Chino Vos has notado Algo Que mira Él puede llegar allá Pero vos has notado algo No Yo no Pero ya ella Se pasa de la raya Ahí sí Ahí ya no Pero el problema Es con ella O con Con ella Pero Me la voy a mirar Ya la próxima vez Como se hace Pues ahí sí Porque la cuestión Es que Que si Has visto algo raro Ahí con Giovanni No 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 Ah como le digo Él ha trabajado allá Si es normal No con la estudia de Giovanni Llega allá Y a veces le dice eso Vení Vení para acá Llega Tranquilo Solo que ahorita Porque le traje eso Ya él está enojado Giovanni Él sigue trabajando Porque él Sí Todo normal Hasta mismo el chino Me ha llamado Venir aquí para Tulul Váyalo Vamos a platicarme No está bien No llego Nos sentamos ahí Nos tomamos la coca Tranquilo Ay Dios mío Ay Dios mío Jesús ¿Qué pasó Guicho? Algo sabe el guicho Tuma Ahí sí Ya no dice nada Bueno Ay no Entonces no sé Hasta dónde va a llegar Todo esto La verdad Pues sigue normal Glendi dijo que es normal Y el chino ahí molesto Que no dice nada Esperemos que no se vaya a llegar Porque una mujer Sabe lo que no está haciendo nada Ajá Lo que pasa es que mira pues Como la Glendi le ha dicho al chino Que la deje ir Y entonces el chino Si le traen agua para tú ¿Qué puede pensar él? Va a chino Bueno Entonces nos vamos a Pero como yo le dije Que esta era la primera y última vez Y que no Te sigo trayendo? Te molestas? O vea no vas a aceptar Porque lo que dice el chino El chino Se lo voy a decir Mira el chino Se lo voy a decir Y lo que hiciste Lo que hice yo No, no hice nada Tu hiciste algo mal Que a mi no me gusta ¿De qué? ¿De qué? Ni modo que te va a gustar Que yo le lleve jugos A otra A una chiva Ya le dije Es normal Es normal que le lleves algo A la patoja Si le lleves hasta un bikini Pues es normal Es un regalo Es un regalo Es un detalle Ya Oye Pues solamente Si tú lo vas a comprar Y me lo vas a mi Que yo me llevo Pues está bueno Yo lo puedo escoger Es normal Es un regalo Es un regalo Es un regalo